A ver, yo soy ingeniero civil y en este momento, desde hace ya 23 años, soy contratista en obras civiles. Básicamente vivo en Bucaramanga y ahí he desarrollado mi actividad profesional. A ver, proyectos como tal, uno en el colegio como que no los ve por la juventud. Obviamente, claro que proyectos, diría yo que más que proyectos, es la formación que nuestros profesores nos dieron. Esa educación que finalmente ellos con mucha paciencia y con mucha dedicación creyeron en nosotros. Y de pronto nosotros en nuestra juventud no lo veíamos así y entonces éramos todos chéveres y todo era bacanería. Pero finalmente de todo eso algo queda en todos nosotros. E igualmente esa interrelación entre los compañeros, eso es lo que finalmente termina formándolo a uno. Esa es la primera puntada de la personalidad que hoy finalmente uno termina siendo. Marco, mire, yo diría que lo bonito de estas reuniones, aparte de uno reencontrarse con los recuerdos, aparte de la emoción de volver a encontrarse con los amigos, es esa alegría que le da a uno de ver de cómo todos esos compañeros de la juventud hoy tienen familias, tienen hijos, tienen profesiones, tienen una vida muy claramente definida y entonces pues eso lo llena a uno de alegría, de saber que los compañeros de uno en alguna parte de nuestra geografía nacional, en alguna parte de la geografía nacional, están llevando una vida productiva para el país, una vida ejemplar, entre ellos casualmente la profesora Dora Pereira que nos acompañó y que era la tortura de nosotros los hombres, porque resulta, Marco, que nosotros no éramos sino, tengo entendido, en el grupo nosotros no éramos sino como cuatro hombres y veintitantas mujeres. Y entonces todas las semanas la clase de música nos tocaba obligatoriamente bailar todas las dos horas, obligados porque éramos poquitos hombres y fuera de eso que bien negados para esas líderes de la danza. Entonces pues recuerdos de ellas, recuerdos del profesor Pinto, un excelente profesor de física, recuerdos del profesor Bautista en química, del profesor Patiño en cálculo y en fin, de toda la serie de profesores que nosotros tuvimos que realmente eran personas valiosas y que contribuyeron mucho en la formación de nosotros para lo que hoy somos. Marco, en eso sí debo serles sincero, creo que yo fui un estudiante del pelotón, de la parte trasera del pelotón e izada de bandera, no me acuerdo o creo que no hubo. Mucho la física, hoy de hecho que eso fue lo que me motivó a estudiar ingeniería, yo soy ingeniero civil y eso fue lo que me motivó. Y una que poco y aún nunca me pudo gustar fue los idiomas, el inglés y el francés, que eso era terrible. Incluso nosotros alcanzamos a ver en el colegio el francés y eso era una tortura, pronunciar eso, que eso no lo entendía nadie. Yo, en unas palabras que les dirigí a mis compañeros, les dije claramente, yo en mi vida poco soy rumbero, poco me gustan las reuniones, poco el trasnocho, poco eso. Pero cuando me llamaron a esta reunión, inmediatamente fui totalmente dispuesto, porque un evento de estos me llena de mucha alegría, de mucha emoción y de mucho sentimiento, venir a encontrarse uno, a reencontrarse con el pasado. Y cuando el pasado es la juventud, todavía más valioso. Y cuando esa parte de la juventud fue el colegio, pues eso tiene un significado muy especial, creo que para cualquier persona. Leía casualmente ayer que me puse en internet a buscar las experiencias de estos encuentros y todos dicen lo mismo. ¿Qué le impresiona a uno? De ver los compañeros cómo han cambiado en su aspecto físico, de ver que ya llegamos con nuestras arrugas, con nuestras canas, y siempre eso, pucha, dicen, no bueno, esto ha cambiado, la vida ya se fue. Y más un encuentro de estos que se llevó 34 años después, pues hombre, el tiempo no pasa en vano. Ahí están, sus huellas han marcado nuestros rostros y nuestro cabello. Y bueno, esa es la gran experiencia y la gran emoción que también le da a uno es que uno encuentra a los compañeros y pese a ver, uno no se ha encontrado en tantos años, como que el saludo fue como si nos hubiéramos visto todos los días. Porque creo que eso no se olvida nunca, esa camaradería y esa cordialidad, esa amabilidad que tuvimos con todos en el colegio. Hace aproximadamente 34 años salió una generación de bachilleres del Colegio Cooperativo y hoy hemos tenido un grato encuentro, un encuentro muy emotivo, un encuentro de personas que hemos estado representando con méritos. Y con esfuerzo otros, la pujanza de la provincia, de verdad que muy emocionados estar con estas personas que un día quisimos terminar estudios, terminar unas carreras, primero demostrándole a nuestros padres lo que queríamos hacer para la comunidad y pues hoy en día unos ya realizados, otros en otras partes del país, pero haciendo algo por nuestra tierra, haciendo algo por nuestro San Gil. A mí me gustaba hablar bastante español, realmente me gustaba redactar, hubiese sido un buen compositor pero me dediqué a la política, hice unos pinitos como concejal del municipio de San Gil hace aproximadamente unos 25 años, hoy en día tengo unas ocupaciones comerciales y también hago parte de un movimiento político que lidera a un senador de la república. Primero pues pedirle a la señora permiso y luego estar aquí felices, disfrutando de verdad, esta gente es gente de paz, gente de principios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé, olé, 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 olé! Eso lo voy a ti cartelero, eso! Awww ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gracias! ¡Gracias!